¡Suscríbete al canal! Venía en un centro clandestino de detención que se llamaba El Campito. Yo tenía tres meses de vida. Estas eran mis puertas mágicas. Claro, estas son... Estas son puertas mágicas. De cuestión de entrar y salir, de entrar y salir, de entrar y salir. ¿En una época venías a hacer longboard también? El longboard en el polígono de tiro. Pero eso sí que nos pone de mal humor. Sí, estuvimos recorriendo un poco lo que pudimos porque nos daba un poco de miedo. Y por ahí siento la necesidad de querer encontrar la salida y salir. A mí me sacan en un coche y me llevan a Campo de Mayo. Acá, al campito. A vos te vi un par de veces también acá. ¿Qué hacés? Yo corro por acá. Sí, casi todos los días salgo a correr y vengo para este lado. ¿Pero venís a entrenar acá a Campo de Mayo siempre? ¡Siempre! Apoyó la cara y apuntás. Círculo. Perfecto. Punta. Blanco. 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 Blanco.